Cuando hablamos de puntos de la ciudad que representan un atractivo turístico, en lo primero que se piensa es en el sector costero o el paseo paquedano. Sin embargo, y por cercanos que estén a este último, hay calles y pasajes del casco histórico y central de Iquique que presentan un pésimo estado, al punto de generar accidentes como este. El paseo al Vergel vino a intervenir de manera importante a la calle Alejandro Grostiaga. Esta obra, que originalmente se demoraría seis meses, este mes cumplirá 20 y todavía se realizan trabajos en ella. No sabemos todavía si esta obra ya está entregada, está terminada. Lo que sí podemos apreciar es que todavía está la postación antigua, está funcionando la postación nueva en la noche, de luminaria, pero la antigua no ha sido retirada. Cosas que sí han hecho las compañías que están relacionadas con telefonía, internet y esas cosas. Pero donde el desastre es total y los accidentes están a la orden, es en calle Almirante la Torre, entre Paquedano y Patricio Lynch. Allí, las baldosas instaladas llevan años sin ser reparadas y para un coche o una silla de ruedas, transitar por allí puede volverse un auténtico rally. En este barrio, como es barrio antiguo, hay mucha gente adulta. Entonces, aunque nosotros, por ejemplo, no estén las mesas puestas, la gente pasa, se tropieza, la niña de los bancos que andan con tacos se tropiezan, la gente se cae. El mismo hecho de que... Claro, y es la incomodidad. El otro día venía un caballero en silla de ruedas, se tuvo que dar la vuelta porque por acá no podía pasar. Entonces, es incómodo. Aparte, en la noche yo, por ejemplo, yo vivo acá y las palmetas suenan. Entonces pasa la gente corriendo todo y parece en cascabel. Esto ya viene a haber hace cuatro o cinco años que hicieron este arreglo, más o menos. Y siempre estuvo malo. Turísticamente, se ve feo. Para el turismo y para nosotros que somos residentes de Iquique, súper feo. Bueno, espero que algún día, algún día venga alguien y nos dé alguna solución. Para el alcalde de Iquique, Jorge Soria, estas situaciones son de total responsabilidad del serbio. Y pone como ejemplo el caso del Paseo al Vergel, el que sigue sin ser entregado al municipio. Nuestra tarea es apretar a quienes son los responsables. Las calles son responsables del serbio. No es el gobierno de la ciudad. Nosotros gritamos nomás. Apretamos el zapato. Pero pavimentar, calles rotas, veredas, serbio. Para mí deberían dárselo al alcalde en todo Chile. A estos casos se suma el del pasaje Alessandri, el que presenta un serio descuido y donde vecinos denuncian que sigue siendo usado como estacionamiento y calle de tráfico vehicular. A pesar de que Iquique concentre sus atractivos en el borde costero, las calles y pasajes del centro requieren también del cuidado de las autoridades, tanto para beneficio del turismo como de aquellos que vivimos los 365 días del año en nuestra ciudad. ¡Gracias!